Vamos a ver, estamos aquí en el vivero de mi pueblo, en uno de ellos. Elena, saluda. Hola. Esta es mi hermana, que ama, ven y acompaña. Ay, mira, ahora tenemos que ir luego allí, a ver si hay platanero, porque la verdad es que quiero... Vamos, si te debo un regalo. Sí, pero no me iba a comprar las aletas de bucear. Así, pues no las he comprado. Uy, será verdad. No me he olvidado. Hombre, pero valen quizás horas, tampoco valen miedo de regalo. Vamos a mirar el platanero, ¿eh? Vale. Pero no grabes, que no estoy grabando. No, no se nota. Vamos a ver, ¿dónde está? Por aquí tiene que estar Elina. Esta es una ave del paraíso. Esta tengo yo, pero es diferente, pero tengo yo. ¿Quieres hacerlo un platanero? No. Este sí, este también es un ave, ¿no? Sí. Pues el platanero no está. Ahora mejor tengo otro sitio, ahora lo preguntamos. Bueno, ahí va. Y esto, mira, está apasionaria. Tiene un montón de flores. Sí, está súper bonita. Pues sí. ¿Huelen estas flores? No, no sé. A ver. Pues sí, huele. Sí, huele. A ver. Sí, huelen como a verde, ¿no? Sí. Huelen flojito, pero huelen. A ver. Sí, las parras que son muy bonitas. Este era un kiwi, no lo sabía. A ver. No lo había visto nunca tan grande. Pues son divertidas las hojas, ¿no? Sí, mira, hasta las hojas. A ver. La rama. Tiene pelo, como kiwi. Sí. Todavía no tiene fruta ni nada. Y ahí están los dedos de Buda, que no sé si lo hago. No, eso no me gusta. Me da repeluco. Tío, es verdad. Bueno, si quieres vamos a verlo y lo grabamos. Sí, así lo ve la gente. Pero vamos. Tiene unos dedos ahí raros. En tu casa. Uy, Elena, cuidado que te grabo. ¿Y esto huele? Mira, un manolio. No como el mío. Sí. Es verdad. 45 oleros. Bueno, el mío, ¿qué? Así. Ya sabes que tiene una inversión de 45 euros. Sí. Dentro de 10 años. Dentro de 10 años. Mira, esto es otro manolio, pero rosa, ¿o qué? Sí, mira. Mano de Buda. Ah, no, es la mano de Buda esa que dices tú. Sí. Ahí están. No, pero... Ay, no. Pero no están abiertas. Qué bien huele. No, no están abiertas. Aquí hay una... Uf, qué raro es. No, no me gustan las manos de Buda. Aunque huelen bien. Manolio, estos son blancos. Huelen... No sé. Tienen un olas bonito. La... Manolio de Mariluca. ¿Es blanco o rosa? Tiene dos. Uno blanco y uno rosa. Ah, pues no me acuerdo de cuál me dio. Te dio de normal. Del blanco. Del blanco, sí. Mira, 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 mira. Los limoncitos. Y ahí están las bugambillas. Me gustaría unas naranjas mezcladas con una rosa. Este es como un mandarino pequeño. Es lo que yo tengo en... Sí, los cucú y esos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Quino, todo cuncó. Cuncó, sí. Pero no, esos son como alargados, ¿no? Y esto parece más un mandarino. Sí. Sí. No, no necesitan nada. ¿Y estas? Están petaditas de flores. ¿Huelen? Sí, pero no mucho. Están muy flojitas. Últimamente caminos que tipo de fiel. ¿Y estas caminos son también? Sí. Esto parece... ¿Ajales, ápoles? Sí, parecen un poco a los hibiscos, ¿no? Sí. A los pacíficos. Pero estos son de interior. Lo mejor yo de interior no tengo que entrar. Es que de interior no hemos entrado nunca porque siempre estamos como muy repes, ¿no? Porque siempre están las de temporada. Bien. Pues si es la Pascua, pues de interior y floreta. Vamos a ver. Uy. Y ahora es que la vida. Ya se me hace mucho calor. Uy. Pues sí que hace calor, sí. Ay, qué bonita. Y aquí hay que ya se ha pasado la flor de esta gente. Mira. Esto es que no tengo forma de... Esta planta la tengo yo, pero no esta. Pero no me da nada. Está la que se compró Maribel. Está mal. No sé, pero a mí no... En Granada. Estaba tan contenta, me la he traído y está fatal. Tiene dos hojas, ¿sabes? Mira las fotos. Qué bonita. Aquí. Uy. Cuatro cincuenta. Qué bonita. Sí, eso que son petunias, ¿o qué? Y allí geranios. Escucha, qué cosa más rara, nena. Que le han puesto aquí como... Sí, así es como para decorar. ¿Por qué? Son así. Ah, vale. Cosa más rara. Hace la gente. Es que son mosteras pequeñitas. ¿Sabes? Pues es que son de clima donde hay mucho viento y se terminan rajando. ¿De Caribe? Bueno, aquí no hay nada aquí. Uy, mira. Esto sí me gusta. ¿Cómo te lo llevas esto? No sé. Es que son independientes. ¿No? No sé. ¿Cómo te llevas...? Porque creo que son macetas. Sí, son macetas. Se han hecho... Qué bonita. Se han hecho mugos gigantes. Sí. Es que te lo venden como mugos. Y aquí están los bulbos. De Jacinto. Pasando calor. Pasando calor. Mira. Han crecido desde que eran de Navidad han crecido. ¿Eh? Las carnívoras. Están tan a gusto. Que parece... Es que... Mira, esto no. Esto lo tengo yo. Esto es un... Este de Arce. Que me encanta. Estas son carnívoras. Estas es linda. Por eso no hay ni una mosca. Pues sí puede ser. Claro es que con tanta humedad y tanto calor. Pues hay variedad. ¡Ay, mira! Este lo tengo yo. Este mugo. Que por cierto, me voy a llevar más. ¿Te lo vas a llevar? Sí. Me voy a llevar... Este. ¿Te gusta? Este. Son diferentes, ¿no? Sí. Son diferentes. ¿Cuál te gusta más? A mí me gustan siempre más los finos, pero el que este guste. Vale. Este ya lo tengo. Un pequeñito. Venga, este. ¿Le puedes quitar eso? Sí. ¿Me la tienes tú el café? Sí. Que me encanta. Ay, qué bonito. Me gusta todo. Me gusta todo. Mira, aquí sí que hay mosca. Sí, ahí es como muy bien. Mira, esto lo tengo yo. Y con las mismas manchitas así. Yo creo que es por la temperatura. Sí, sí lo compré y sigue vivo, la verdad. La gerbera, lo que pasa es que a mí se me murieron. ¿Sí? O sea, que no les gustó mi casa. Y esto que lo he visto en internet se llama Pendientes de la Reina. ¿Es bonito? Sí, es muy bonito. ¿Has visto esas flores? Sí, no me gustan. ¿Has visto más, no? Me dan raro. Sí. Parece como medusita, ¿no? Sí. Bueno. No, no se ha roto. ¿Qué? Que más fina. Ay, qué bien huele, por favor. Sí, albahaca sí me voy a llevar. Bueno, pues llévatela. Ah, esta es la que yo le he hecho a las pisadas. Pero esta albahaca, ¿por qué es diferente de esto? Pues no lo sé, porque es una cera más grande, la hoja. Aquí huele súper a miel que es esto. Estas pequeñas plantitas. Huele mucho a miel. Mira cómo dejan en el agua pétalos pequeños. Que parecen confeti. Y aquí los amarilis. Esto es lo que tenía mamá tan feo. Lo cortaré. Que no nos escuche. Es verdad. Uy, qué bonito esto. Esta es la que tengo yo, que no me nace la flor. Esta de aquí, que ya tiene flor. Y yo no. Huele un poquito raro. Uy, 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 uy. Están llenas de mujo. ¿Qué? La ocafía lo que gusta contigo. Sí, claro que me gusta. Me gustarían todas. ¿Esta, exterior? ¿La, la, esa? ¿Esto ponía exterior, no? No sé, yo ve. No lo sé, no lo sé. ¿Interio era el principio donde lo marchaba? ¿Sí? Yo que sé, es que si me pongo ya con tos, ¿sabes? Pues muy típico de Andalucía. Uy, tía, huele un mogollón a incienso. Qué peste. Pero mogollón. Pestoso. Uy, qué chula. ¿Te acabas de artiales? Sí, sí tengo. Pero no han nacido ni nada este año. Voy súper retrasada en tos. Ah, sí, vamos. Pero esto es como de agua, ¿no? Es que bonito. No sé. A ver. Este es perejil, mira. ¿Seguro? Sí, claro. Que la otra vez me lleve el cilantro. Ah. Pues pruébalo. Yo que sé. Esto le gusta mucho a Marilu. Esta plantita. Mira aquí. Uy, 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 uy. Está bonita. Uy. Qué bonita, por favor. No huele nada. Claro. No sé. No sé. Ahora le pregunto. Ahora le pregunto. Ya está. Le dice que si no huele, la trae y la devuelve. Es que hay tantas cosas. Es que hay de todo. Y es que no puede ser. No huele nada. No huele nada. Gracias.